Contrata ya, Infinitum, exceso de velocidad. Bueno, pues nos vamos nosotros después de todas las emociones aquí en el Usniki. Seguimos a través de TV Azteca, no se pierda todo lo demás que viene aquí en el canal del Mundial. Abrazo para todos después de este histórico 1 a 0 de México, Alemania. Gracias por ver el video. ¡Gracias! La tiene Kroos, Kroos puede impactar, ¡el disparo! No da rebote Ochoa, y llega Hernández, Hernández contra Huatengla, dejan para Lozano, está el primero. Lozano engancha, Lozano el primero, Lozano gol. ¡Gol! 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 No ha llegado el quinto partido, pero le ha ganado a un campeón del mundo, le ha ganado a Alemania por primera vez en todos los tiempos. Yo insisto, señor Martino, y vámonos. Vámonos, ya no tenemos nada más que hacer en esta Copa, ¡vámonos! No, si por mí es... Agarramos la Copa y vámonos. Nos quedan 30 días, doctor, yo por mí te lo agradezco, voy a ver a mi familia, me voy a la playa, nos vamos a encuadrar todos, y se acabó la vida, doctor, pero qué resultado, ¿no? Sí, señor México, da un partido enorme, sobre todo el primer tiempo en donde hizo pedazos al equipo alemán, en todos los sentidos, lo hizo pedazos, lo rebasó, lo abrumó, le pasó por encima, le dio cátedra, le quitaba la pelota, le remataba gol, montaba contraatajes. Es cierto, ¿no? Que Alemania tuvo algunas posibilidades. Tuvo sus chances, tuvo sus chances, tampoco vengo a ustedes, no, tuvo sus chances. Los primeros 4 o 5 minutos vimos mucho más a Guillermo Cho que a Neuer, es cierto, a ellos no lo vimos tanto, pero cada vez que lo veíamos, tenía que intervenir prácticamente en emergencia. Tuvo mucho contragolpe, mío. Totalmente, o sea, permanentemente contraataques, y sobre todo, mordían y mordían y mordían, o sea, la forma en cómo recuperaban la pelota a los mexicanos, realmente fue impresionante, un trabajo físico, o sea, lo que corrieron hoy varios jugadores mexicanos, sencillamente fue extraordinario. Werner, el hombre en punta de Alemania, que intentó cerrar un par de jugadas al principio del partido, era la llave principal. Ochoa, digamos, trabajaba pero no con exigencia, es la verdad. México corría constantemente, apretaba en 2 por 1, retrocedía con velocidad, desplegaba jugadores con atingencia en ataque, se dejó correr por algunos momentos el juego. Hernández tuvo un par de jugadas de poste que los hizo correctamente. Después en los contragolpes, cuando queda de frente, siempre te deja algo que deber, pero en esta la hizo muy bien. El enganche que hace sobre la marcha el Chucky Lozano es espectacular, para quedar de frente y poder definir abajo, a la mano derecha de Neuer, que es un arquero tremendo, extraordinario, y que no pudo ante la violencia. Esta la hizo muy bien Hernández, en el segundo tiempo tuvo una parecida y la desperdició. Que pudo haber liquidado el juego. Lozano es un adulto, es un adulto, es un tipo de 22 años que juega como adulto, es un niño caguenga, nalgas meadas, que el tipo es un adulto. Se da cuenta perfectamente que el que lo viene a marcar es Utsil, que no tiene condiciones defensivas, hace un parón, Utsil casi se sale de Lara, y luego le pega un fierrazo a primer poste, maravilloso. O sea, decíamos ahí en la transmisión, premio a un equipo que había jugado bien. Este era el 2x0 arrancando el segundo tiempo, en donde Javier, entre más cercano usted salar, es el pase al pie, se la quiere tirar más adelante de lo normal a Vela, y no se resolvía el partido. De estas tuvo 3 o 4 el equipo nacional en el segundo tiempo, aunque hay que decirlo, Alemania también lo empezó a pelotear, sobre todo los últimos 15, 18 minutos. Sí, en los últimos 15, 20 minutos del partido, Alemania ya metió a todo el arsenal, todo lo que tenía disponible lo colocó, movió a Werner, metió a Gómez, metió a Reus, que entró muy bien a la cancha, Kimmich tuvo profundidad, me parece que Draxler fue el más completo de los de ataque, porque fue quien más pidió la pelota, Reus con su ingreso, apretaba a Utsil, apretaba a Toni Kroos, es decir, nombres importantes a nivel mundial. Poco a poco, a buscar uno de los dos palos, Draxler casi siempre definiendo, queriendo meter la pelota pegada a los postes, llegaban los centros, llegaba la angustia, México retrocedió demasiado, empezó a ausentarse ya el contragolpe tan abierto que se había decretado a lo largo del partido, y bueno, de ser sinceros, por los últimos minutos de Alemania, le podría saber a poco, al conjunto alemán, esta derrota, yo creo que quizá, en una de esas, por un disparo que hubo en tiro libre de Kroos al poste, por otra que también raspa el palo de Brandt, posiblemente Alemania habría conseguido algo más. Sí, a final de cuentas decíamos, sostener a Alemania sin que te abrumes cuando va perdiendo es imposible, o sea, México también da, me parece... Nadie baila 90 minutos alemán. No, no, nadie, no hay forma alguna, y hoy México lo bailó durante 60 minutos, o sea, es, insisto, no solo es el triunfo que por supuesto confirma que esta sí ahora es la mejor generación de la historia, es el mejor triunfo en la historia de cualquier selección nacional en Copas del Mundo, porque aparte estuvo respaldado por 60 minutos mágicos, maravillosos, no fue una circunstancia, el partido lo fueron trabajando y lo ganaron, insisto, con autoridad, más allá de ese natural sufrimiento. Otra vez contraataque, una situación física de Herrera y de la Jun, impresionante, o sea, los tipos pegaban piques del mismo Gallardo de 60 a 70 metros al minuto 80, como si estuvieran jugando en la casa, en el patio de su casa. Y otra vez, ya lo decías, la maquinaria, sobre todo lo de Reus y lo de Brandt, a Brandt le dieron muy pocos minutos, me parece que Lou reacciona tarde, avienta a Brandt y acaba reventando el poste, tiene un par de centros, metió a Gómez, Gómez tiene una clarísima, o sea, sí generó el equipo alemán, pero resulta, insisto, imposible, ¿no? De pronto esta pizca de fortuna que en ocasiones se necesita para poderle ganar a toros de esta manufactura, también México jugó de su lado. Ese fue el disparo de Brandt, en donde prácticamente sobre el final, sobre el tiempo de compensación, se pensaba que era el empate para el conjunto alemán y se fue apenas desviado. Bueno, yo puedo entrar en debate un poco con usted. No. Es cierto, este resultado me parece el más grande en la historia de los mundiales para México. Sí, sí. Sin embargo, yo creo que para dictaminar a una generación como la mejor de la historia, hay que pasar a una etapa en que sea la mejor de la historia. Puede ser. Este resultado a mí no me dice que es la mejor generación de la historia. A mí me dictamina que se ha dado el mejor partido en la historia de los mundiales. ¿Ganarle a Alemania te cambia la perspectiva como tal? O sea, las obligaciones del equipo nacional, uno podría entender que cambian radicalmente. Automáticamente van para arriba, doctor. Es decir, tú le ganas a Alemania, partido de debut, te toca Corea. No es que todo el mundo esté esperando seis goles, pero estás esperando que México que gane o que consiga por lo menos un punto con este juego, con esta autoridad, con este desempeño, con este dominio. El tema histórico es, viene un sapo no muy grande. Y ahí México luego suele tener complicaciones. Los coreanos, si uno le quiere jugar a este ritmo, posiblemente te lo sostengan o te lo dupliquen. Tiene otras dificultades el juego, pero México sale ahora como mucho más amplio favorito para ganarle a los coreanos. Sí, México, sí, la estrategia contra Corea y contra Suecia cambia radicalmente. O sea, Corea va a jugar de México. Porque insisto, el esfuerzo físico de Guardado, de Herrera, del mismo Vela, o sea, tiene que haber alguna consecuencia en todo sentido. Alemania, por como se dan las cosas, depende estrictamente ahora de México. Porque, ojo, si México gana sus tres partidos, Alemania juega con Brasil. Sí, sí, así de fácil y claro. Pero bueno, Gacero, estamos contigo hoy en Plaza Roja. Cuéntanos, ¿cómo se vivió todo por allá, Gacero? Gracias, queridos. Gracias por emocionarnos tanto, por ser parte de una jornada histórica para el fútbol mexicano. Qué hermoso es esto. Qué lindo es que llegue una victoria así, esperarla después de tantos años y después de tantas cosas que ha vivido el fútbol mexicano. ¿Cómo estás?